¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la producción de cerveza artesanal en el país Ayer se reunieron el presidente Moreno y productores En lo internacional Las protestas no cesan en Chile En una nueva jornada La policía utilizó gas lacrimógeno Y cañones de agua Para dispersar a los manifestantes Mientras en Bolivia El Centro de la Paz Registró enfrentamientos entre defensores Y detractores del presidente de ese país Evo Morales En los deportes Independiente del Valle Casi listo para disputar la final de la Copa Sudamericana Este sábado en Asunción del Paraguay Hoy tiene programado Partir desde quinto Iniciamos con el desarrollo de la información Y tras cinco horas de diligencia El presidente de la Corte Provincial de Pichincha Julio Arrieta Dictó orden de prisión preventiva En contra del exasambleísta Virgilio Hernández A quien se lo acusa Por impulsar las acciones violentas Durante las protestas del mes de octubre Su llegada se produjo Una vez que se confirmó La hora de la audiencia Virgilio Hernández Apareció en la Corte Provincial de Justicia De Pichincha Para ser parte de una diligencia Que fue reservada Y que terminó con una orden de prisión En su contra Después de cinco horas Tenemos los progresivos A través de las interceptaciones Que se realizaron Por orden de un miembro Un juez de la Corte Nacional de Justicia Así como también varios Twitter Y una versión que se obtuvo Inmediatamente después de realizar El allanamiento a la Prefectura Es que según la Fiscalía Existe un presunto financiamiento Para el cometimiento De los hechos vandálicos Que se produjeron Durante las manifestaciones de octubre Algo rechazado por Hernández Y su defensa La rebelión significa Haber atentado a la Constitución Si no les gustaba Lo que nosotros proponíamos Puede no gustarles Pero era un planteamiento Sobre la base de la Constitución En ninguna parte En ningún país del mundo Se le puede acusar a alguien De rebelión Sin demostrar la existencia De grupos armados De armas O de grupos subversivos La decisión judicial Además determina El bloqueo de cuentas bancarias Y la prohibición De enajenar bienes Todos los procesados Intervinieron en las manifestaciones Con la finalidad De subvertir al pueblo Y efectivamente Desconocer El orden constituido Así como también El orden constitucional La investigación Por el delito de rebelión Involucra a otras tres personas En las que se incluye A la prefecta de Pichincha Paola Pavón Cuyo domicilio Al igual que el de Hernández Fueron allanados El pasado 14 de octubre Al finalizar la audiencia No faltaron los reclamos Y protestas De aquellos Coiderarios del detenido Que buscaron evitar Su traslado Al sistema penitenciario A alejianos medios públicos Y en el caso Sobornos 2012-2016 Les contamos Que la jueza Daniela Camacho Aceptó los pedidos Que presentaron Pamela M. Y Laura T. Y sustituyó La prisión preventiva Por presentación periódica Además La magistrada Dispuso la prohibición De salida del país De las imputadas Quienes tendrán Que usar un dispositivo De vigilancia Esta información La dio a conocer La Fiscalía General Del Estado En su cuenta de Twitter Resaltando Que dicha institución Se opuso A esta resolución En otra información La asambleísta Por la revolución Ciudadana Dori Solís Es investigada Por un presunto Caso de peculado Relacionado Con la estafa Masiva Por parte De la cooperativa Copera de la SUAE Según la Secretaría Anticorrupción La ex ministra De inclusión Económica y social Habría autorizado De forma ilegal Una compra de cartera De la entidad financiera Por un valor Aproximado De 10.2 millones De dólares En el año 2013 Cerca de 100 mil familias Resultaron afectadas Por una estafa De la cooperativa En la SUAE Copera Según la Secretaría Anticorrupción De la Presidencia De la República En el año 2014 La ex ministra De inclusión Económica y social Dori Solís Habría aprobado En el Instituto De Economía Popular y Solidaria La compra De una cartera De Copera Por un valor Aproximado A 10.2 millones De dólares De un día Para el otro Se autorizó El incremento De presupuesto Para el IEPS Desde el Ministerio De Inclusión Económica y Social Y al siguiente día Se le autoriza Al director general Del IEPS La compra De todos los activos De la cooperativa Copera Una transacción Que no autorizaba La ley Y que configuraría Un posible caso De peculado ¿Cómo se pudo Haber hecho esto? Si es que el IEPS No tenía competencia Para poder adquirir Estos activos Eso por un lado En cerca de 10 millones De dólares Dos De la información Que tenemos De la Super De Economía Popular y Solidaria Esos bienes No hubieran estado Valorados Aparentemente En 10 millones Sino hasta la fecha Únicamente en 3 Esta denuncia Fue expuesta Ante la Fiscalía General del Estado El pasado 31 de octubre Del 2019 Por la Secretaría Anticorrupción Su titular Dora Ordóñez Explicó Que aún se continúa Investigando Otras irregularidades Alrededor de la entrega De fondos De Copera En favor Del financiamiento De la candidatura De un ex directivo De la cooperativa El gerente De la cooperativa Liquidada Fue candidato A la asamblea En su momento Por alianza País Y eventualmente Existirían también Recursos De la cooperativa Que fueron transferidos Para la campaña Eso nosotros Estamos todavía Investigando La actual asambleísta Por la revolución Ciudadana Dori Solís Se refirió A la denuncia Que la involucra Yo no he autorizado Digamos Dar bienes De ninguna naturaleza A ninguna empresa Privada Como la señora Ordóñez Se refiere Sino Que el IEPS Participe En la licitación Pública Debo decir Además Que el precio De estos bienes Fue hecho A través De una consultoría Con la Universidad De Cuenca La investigación Está a cargo De la Fiscalía General del Estado En la cual Se buscará Comprobar Si la ex ministra Solís Utilizando resoluciones Emitidas por el Ministerio De Finanzas Incurrió en peculado Al modificar El presupuesto De Copera Para comprar Acciones Sobrevaloradas César García Medios Públicos Cambiamos de tema La industria De cerveza artesanal Busca afianzarse En el Ecuador En apenas 7 años De vida Este sector Aporta al fisco Con más de 2 millones De dólares anuales Y da trabajo A no menos De 2.300 ecuatorianos El gobierno Y los productores Acordaron trabajar De la mano Para consolidar La producción De cerveza artesanal En el Ecuador El encuentro Entre el presidente Moreno Y productores De cerveza artesanal Se dio en la planta De una de las principales Firmas de este producto Que se comercializa En todo el país Y que está ubicada En Cumbayá Al oriente de Quito Aquí el presidente Moreno Les dijo Que no están solos Valoró la tenacidad De cada uno De ellos Por emprender Y por dar trabajo A más de 2.300 ecuatorianos 1.500 empleos directos Y 800 indirectos Según cifras De la Asociación De cervecerías artesanales Del Ecuador Porque es un producto De muy buena calidad Para ello Sobra decirlo Cuentan con todo El apoyo del gobierno Además de recursos financieros Y para que este sector Se fortalezca El gobierno Ofrece herramientas Los productores De cerveza artesanal Pagarían un ICE De 1 dólar 50 Por litro En lugar De los 2 dólares Por litro Actualmente Incrementando Su competitividad Frente a competidores Internacionales También Eliminamos La obligación De contar Con el sello CIMAR En 7 años De vigencia De esta industria El aporte A la economía Nacional Es de 2 millones De dólares Al año Que representan Apenas El 0.59% Del producto interno Bruto En líneas De crédito Ágiles En facilidades Para la importación De insumos Reducción De obligaciones Impositivas Y un control Eficaz De los monopolios Aparte De lo económico Para los productores De cerveza Artesanal Es vital Que desde el sector Turístico También se impulse A esta bebida De moderación Pues ahí existe Un nicho De consumo Que puede abrir Las puertas A la exportación Del producto Javier Ceballos Medios públicos 6 y 10 de la mañana Nosotros continuamos Con información En telediario Le contamos Que el Ministerio De Trabajo La Secretaría Anticorrupción Y el Servicio Nacional De Capacitación Profesional CECAP Firmaron un convenio De cooperación Interinstitucional Denominado Ecuador Un País Honesto Esta estrategia Consiste en la capacitación En una primera etapa De cerca de 3.000 Funcionarios públicos Recién vinculados Y los jóvenes Beneficiarios Del programa Mi Primer Empleo Quienes de forma virtual Cursarán un proceso Para conocer Sobre normativas Actuaciones éticas Y demás prácticas Enfocadas a prevenir El cometimiento De actos De corrupción Este plan Que estamos trazando El día de hoy Conjuntamente Con la Secretaría Anticorrupción Conjuntamente Con el SECAP Y el Ministerio Del Trabajo Va a permitir Establecer claramente Cuáles son los lineamientos Para continuar Con un Ecuador Honesto Que es lo que todos Queremos Que es lo que todos Perseguimos Especial Enfasis Y enfoque Vamos a tener Los jóvenes Jóvenes que son Quienes van a incorporarse Y van a tomar El relevo La aposta generacional Determinando claramente Así Que son jóvenes También honestos Que se van a incorporar A prestar Toda su capacidad Toda su experiencia Todo su conocimiento En formar un país Un servicio público Que sea ejemplo Para todos El Pleno De la Asamblea Nacional Continuó con el primer debate De la Ley de Crecimiento Económico Se prevé Cerrar el análisis De este proyecto De normativa Para iniciar el tratamiento De la proforma presupuestaria Del año 2020 Cuyo monto Supera los 31 mil millones De dólares Tras del regreso Del feriado La Asamblea Nacional Retomó sus actividades Con un tema primordial Que es el tratamiento De la Ley de Crecimiento Económico Con la cual Se busca recaudar En 2020 731 millones de dólares En este primer debate Los legisladores De distintas bancadas Continuaron presentando Sus observaciones A la normativa Inicie un proceso Para entregar La administración De CNT Mil quinientos Millones de dólares Las cuatro preocupaciones De la gente Son generación De empleo Reactivación Productiva Disminución De pobreza Aumento De seguridad Según el presidente De la Asamblea César Litardo Con estas observaciones Se esperará discernir En qué puntos Existen consensos Terminar este primer debate Para que la Comisión Pueda En cuatro días Como dice la ley Presentar el informe Para el segundo debate Y es que adicional Al tratamiento De esta norma En manos de la Asamblea Nacional ya se encuentra La proforma presupuestaria Del 2020 Cuyo monto es de 31 mil 469 millones De dólares Sin considerar el rubro Para la compra De derivados En el presupuesto General del Estado No se contemplan Los aspectos previstos En la ley De crecimiento económico El próximo año El Ministerio De Economía y Finanzas Deberá aplicar Sus acciones internas Para poder ajustarse A lo que se apruebe En un solo debate Poder resolver Las observaciones Y recomendaciones No vinculantes A en este caso El Ejecutivo Para la aprobación De la proforma Algunas de las observaciones En torno a la proforma Son el precio Del barril del petróleo Contemplado para el próximo año En 51 dólares Además de los ajustes A los fondos Para las universidades públicas Y el ahorro De cerca de 700 millones De dólares En los subsidios A los combustibles Tiene una variación Y baja El petróleo Vamos a tener Un desfinanciamiento mayor La Asamblea Nacional Tendrá un plazo De 30 días Para analizar El presupuesto general Del Estado Para el 2020 Ronito Apanta Medios públicos Presta atención A la siguiente información Y es que alrededor De 212 millones De dólares Pierde anualmente Ecuador Por contrabando De combustible Este delito Se presenta principalmente En las provincias Fronterizas del país En el Ecuador Se consumen promedio Cerca de 10 galones Mensuales de gasolina Por habitante Sin embargo En las zonas fronterizas Se habla de un incremento De 4 galones más El costo del galón En nuestro país Es de un dólar Menos que en Colombia Promoviendo El tráfico De combustibles Solo en Carchi Existe cerca de 34 Pasos no regulares Así lo explica Luis Chica Comandante de policía Subzona Carchi Son pasos no autorizados Conexiones que se tiene Con Colombia Y esto podría ser Utilizado para varios Delitos Y se ha podido notar Las diferentes estrategias Que han adoptado Desde vehículos Modificados Para el traslado De combustibles En el 2018 El país perdió Alrededor de 212 millones De dólares Por el contrabando De cerca de 114 millones De galones de combustible En Carchi Cerca de 25 personas Detenidas por el delito De contrabando De combustibles Cumplen una condena De 20 meses De privación De la libertad Así lo señala Maribel Jativa Representante De este grupo De PPL Están por 17 Por 30 50 dólares De combustible De acuerdo a Chica Los controles Que se realizan En la provincia Especialmente En estos pasos Son constantes Debe mantenerse El número de oficiales Y personal Para realizar Desde el patrullaje ordinario Para este tipo de eventos Contamos Sacamos de este personal Generamos una fuerza Y con esto Pues realizamos Las operaciones Las pérdidas Que genere El contrabando De combustibles Podrían destinarse A obra social Como 35 mil bonos De vivienda 9 mil 300 Viviendas gratuitas 9 hospitales básicos 4 hospitales generales Y alrededor De 4 mil 700 Incentivos De jubilaciones Ivana Paredes Medios Públicos La industria textil Del Ecuador Presentó cifras De empleo Y producción Que se generaron En el sector Desde el año 2018 El gremio empresarial Destacó Que en el último tiempo Se ha ofrecido Trabajo especialmente A mujeres Javier Díaz Javier Díaz Presidente De la Asociación De Industrias Textiles Del Ecuador Reveló Algunas cifras Que describen La situación De este sector En lo referente A productividad Y empleo Ha habido Una disminución Superior A los 12 mil Empleos Entre septiembre De 2018 Y septiembre De 2019 Según Díaz En el sector textil Se ha perdido Un 9% Del empleo pleno Y destaca Que el del 100% De empleos Que genera El sector El 72 Lo ocupan Las mujeres No obstante En su mayoría Trabajan En el sector Informal Del 100% Del empleo Inadecuado Casi el 80% Son mujeres Empleadas En informalidad O que no están De alguna u otra Manera Recibiendo Los mínimos Que establece La legislación Laboral Esta reducción Del empleo Es el resultado Directo De la disminución De las ventas Y la producción Que registra El sector En el periodo Comprendido Entre enero Agosto De 2018 Díaz Indica La cifra Global Textil Y confección Cae 20% Esa es la caída Del sector En ventas Globales Para paliar Esta situación Por ejemplo En el caso De esta actividad El reto Es aumentar La productividad A través De la flexibilización Para contratar Al personal Pues sus niveles De producción Están determinados Por las diferentes Temporadas De ventas Donde nosotros Tenemos los pedidos Picos Digamos Es obviamente Día Época navideña Y muy probablemente Día de la madre O día del padre En el corto plazo El sector Trabajará En una agenda De seis puntos Con el fin De mejorar Sus productos Y servicios Porque es el momento De poner el hombro Para sacar adelante Al país Indicaron Sus representantes Juan Carlos Figuero A medios públicos Los locales comerciales Que funcionan Cerca de la Contraloría En Quito Registran Bajas en sus ventas Y rubros altos En sus deudas Los propietarios De ellos Realizan los trámites Para acceder Al crédito SOS Ban Ecuador Que permitirá La reactivación De sus negocios Estamos olvidando Para comenzar De nuevo No sabe Cuando vuelva A ocurrir Esto Robaron Electrodomésticos Computadoras Herramientas De trabajo Destruyeron Bienes De tres locales Cercanos A la Contraloría En Quito Se cumplió Un mes Del paro Y los daños Aún son visibles Rompieron Las seguridades Mayas Vasas Todos se llevaron Porque lo que nosotros Queremos es trabajar Vladimir Dueño del Fogón Quiteño Localizado en las calles Clemente Ponzi 6 de diciembre Se prepara Para recibir A los comensales Accedió A un crédito De Ban Ecuador Por 20 mil dólares Con 90 días De gracia Entregado La documentación Estamos esperando No se ha recuperado Ha sufrido Otro golpe En su negocio Sus clientes Frecuentes Eran funcionarios Del órgano de control Cuyo edificio Fue quemado Ahora prácticamente Estamos viendo Unos 20 almuerzos Y antes 100, 120 La preocupación aumenta Las deudas Se han sumado Ha organizado Una rifa Y hornado solidario Para fin de mes Sobrepasamos Los 30 mil dólares Esa realidad La comparte Local de Bicicletas Tramita el crédito Con la misma institución Pero mientras Los recursos llegan Ha reforzado La seguridad Las pérdidas Se cuantifican En alrededor De 60 mil dólares Hasta la fecha Ban Ecuador Ha realizado 300 inspecciones Técnicas De locales De Quito Y Guayaquil A 7 usuarios De la capital Según la institución Ya se han entregado Los recursos 16 millones Para dar créditos fáciles De 10 mil dólares Cada uno Sin garante Hasta 20 mil dólares Como garante Les hemos abierto Les hemos abierto La puerta A todos Lo estamos publicando Lo estamos comunicando Que cuenten Con la institución Para poderles dar la mano Para acceder A una de estas líneas Crediticias Puede ingresar A www.banecuador.fin.es Valeria Villarruel Medios Públicos El prefecto De la SOA Yacu Pérez Fue recibido Por la Comisión Legislativa Que investiga Los hechos relacionados Con el paro nacional Esta mesa Multipartidista Acelerará Las indagaciones Para cumplir Con el plazo establecido Nadie duda Del trabajo Que esta comisión Multipartidista Conformada Para investigar Los hechos relacionados Al reciente paro nacional Que vivió el país Entre el 3 y el 13 de octubre Es importante Condenamos El hermamento De una sola gota De sangre Venga de donde venga Celebro Que sea conformada Esta comisión Que vaya a investigar Y que se dé Con los responsables De estos Delitos Excentrables No obstante Son los propios Integrantes De la mesa Legislativa Quienes consideran Que hasta el momento Solo se han presentado Testimonios De diagnóstico No se trata Ahora del diagnóstico Aquí lo que tenemos Que investigar Son los hechos El Ecuador Ha vivido Un proceso De conmoción Que avanzó Más allá De lo que Estaba previsto O organizado Grupos violentos Infiltrados A la comisión Deberán asistir No solo autoridades Sino también Personas que fueron Víctimas En las jornadas De protesta Y es ahí Donde esperan Que se pase De los hechos De conocimiento Público A aspectos Que determinen Responsables Para nosotros Poder contrastar Lo que nos están Diciendo Las autoridades Yo no he venido Aquí ni a perseguir Ni a lavarle La cara A nadie Lo que debe Descubrirse En esta comisión Es la verdad Las reuniones Así como las comparecencias De la comisión Serán continuas En el objetivo De tener listo Un informe En el tiempo Otorgado A los legisladores Que es de 30 días Y que culminan El próximo 23 de noviembre Alec Ya en los medios Públicos En relación A este tema El gobernador Del Guayas Y la Policía Nacional Presentaron Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos El informe De acciones Ejecutadas Durante los actos Vandálicos En las protestas Del mes de octubre Miembros De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Y de la Oficina Del Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Documentó Y recabó Versiones De los hechos Violentos Registrados Del 3 al 13 de octubre En Guayas Posiciones Que se plantean Están debidamente Explicadas Y documentadas Eso nos permite A nosotros Hacer entonces Una valoración Objetiva Una valoración Integral En el encuentro También participaron Las principales Autoridades De la provincia Como el general Ramiro Ortega De la Zona 8 El coronel Ángel Zapata De la Subzona 9 De Guayas Y el gobernador Pedro Pablo Duarte Pudimos Evidenciar Y transparentar Toda la actuación Acertada De la Policía Nacional Frente a la Comisión Internacional De Derechos Humanos La afectación Tanto a los comercios A la propiedad Pero sobre todo A la libertad De los guayacenses De seguir trabajando De seguir produciendo De seguir viviendo En paz Y en armonía Durante los datos Presentados Sobre las principales Afectaciones En la provincia Tras los desmanes El balance Fue 80% De vías Bloqueadas De manera intermitente Durante los días De manifestación 60 locales Saqueados 6 unidades Educativas Afectadas Y 95 vehículos De la Fuerza Pública Destruidos Mariux Y Buenaño Medios Públicos 80 cámaras De videovigilancia Del servicio EQ911 Fueron afectadas Durante los 11 días De manifestaciones De escala nacional El director general De la institución Aseguró Que de este número 44 equipos Fueron reparados Con una inversión De 212 mil dólares Las restantes Afectúan Efectúan Los trámites Con los seguros Para reemplazarlos El costo Por cada una De estas cámaras Oscila Entre los 5 mil dólares 36 Y fueron daños Ya totales Es decir Algunos de los casos Inclusive se nos llevaron Hasta los domos Esto significa Que tenemos que hacer Ya el tema De los seguros Estamos trabajando En aquello Para que los seguros Nos puedan recuperar Pero no va a demorar Por lo menos 45 días No podemos Antes de aquello Cada cámara Cuesta 5 mil Pero tenemos cámaras De largo alcance Que cuestan hasta 39 mil Esas cámaras De largo alcance Por ejemplo Son las que monitorean El volcán En Cotopaxi Las afectaciones Si fueron aquí En Quito Aquí tuvimos Obviamente 13 con daños Total 17 con daños Parciales Aquí tuvimos 30 de las 80 cámaras 6 y 23 de la mañana Momento de una pausa Al regresar Tendremos los detalles De la evaluación A los jueces Y con jueces Que se realiza En nuestro país Además Lo invitamos A mantenerse informado A través de nuestros Canales digitales Nos puede seguir A través de nuestra Cuenta de Facebook Como Telediario Guión bajo EC También a través de Twitter Como Telediario EC Y nuestra página web Triple W punto Ecuador TV punto C Regresamos enseguida Con más información 6 y 26 de la mañana Gracias por continuar Con nosotros A través de la señal De Ecuador TV Y Gama Visión Continuamos con las noticias Y le contamos Que en el proceso De evaluación Que el Consejo De la Judicatura Realiza a los jueces Y con jueces De la Corte Nacional De Justicia Se encontró Un incremento Desproporcionado Del patrimonio De siete magistrados El informe Fue remitido A las autoridades De control El comité Que forma parte Del proceso De evaluación Que el Consejo De la Judicatura Realiza a los jueces Y con jueces De la Corte Nacional De Justicia Halló irregularidades En la posesión De bienes De siete magistrados Debido A que existe Un incremento Desproporcionado En sus patrimonios Que en algunos casos Pasa de 180 mil dólares A 900 mil Y hasta 1.2 millones De dólares A pocos años De que los jueces Ingresaron a la institución Tenemos ya instalada Una mesa de trabajo Con organismos De control Superintendencia De bancos Superintendencia De compañías También el SRI También la unidad De análisis financiero Y pues Lo que vamos a decir Y vamos a exhortar A estas instituciones Es que procedan Conforme a derecho Y conforme a sus competencias Hasta el momento Solo siete jueces Y cinco con jueces De un total De 34 magistrados De evaluados Obtuvieron calificaciones Que sobrepasan El 80% De la puntuación Requerida Para continuar En la institución Los evaluados Tendrán como plazo Hasta este viernes Para solicitar La reconsideración De los resultados Bueno Tenemos algunos Hallazgos Que también serán Parte del informe Final que se dé A la ciudadanía Uno de esos hallazgos Es que hemos encontrado Por parte de una jueza Una incompatibilidad Ella está Ejerciendo una función Que encontramos Posiblemente Sería Sería Incompatible Con su función De jueza Los jueces Que serán Separados De la Corte Nacional De Justicia Por no aprobar El proceso De evaluación Serán reemplazados Temporalmente Por jueces Que pertenezcan A la carrera Judicial Queremos tener Un perfil Que nos asegure Contar con jueces Temporales De primer nivel Que vale la aclaración Son temporales Para el próximo año Abrir el concurso De oposición Y méritos Para llenar Las vacantes Con jueces Definitivos Santiago Tello Medios Públicos Abordamos temas En el ámbito De la salud El director general Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Ángel Loja Y el director provincial De la institución Abraham Bedrán Visitaron en Guayaquil El hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo Para corroborar Los últimos acontecimientos En esta casa de salud Y las denuncias De corrupción Que se hicieron públicas En estos días Loja también se reunió Con un grupo de médicos Quienes están preocupados Por la agresión Que sufrió uno De los colegas Hecho que fue denunciado Por el coordinador De hospitalización Ambulatorio Este caso es investigado Al momento Por la fiscalía Rechazamos Rotundamente Esta actitud Que en sí lo llamamos Una actitud Cobarde Esto ha sido Una noticia Pública Una noticia Que se ha difundido En redes A nivel nacional Y en definitiva El mayor afectado De esto Es la casa de salud Y los propios pacientes Poner un abogado Para que haga Un seguimiento Escrito Y ratifico Lo cierto Mi apoyo En este tipo De actos Que no pueden ser Dados En una casa De salud Según el Fondo De Naciones Unidas Para la Infancia UNICEF El suicidio Es la primera Causa de muerte En adolescentes En el Ecuador Desde el año 2014 5600 personas Se quitaron La vida En el país Para enfrentar Esta problemática En la Asamblea Nacional Se presentó El proyecto De ley Salud mental Entre los años 1990 Y 2019 La tasa De casos De suicidios En adolescentes De entre 10 Y 14 años Aumentó En un 380% En Ecuador En nuestro país Lamentablemente La cifra De adolescentes Es alta Somos De los países Con mayor riesgo En el mundo Hasta el mes De julio Del 2019 Llevamos Más de 5600 Personas Que se quitaron La vida En una estadística Más o menos Desde el 2014 La tasa Más alta De suicidios Se registra En la provincia De Zamora Chinchipe Donde se reporta 53 casos Por cada 100 mil Adolescentes Seguida De la provincia De Napo Donde se presentan 33 suicidios Por cada 100 mil Adolescentes Las provincias De Cañar Y Azuay Con altos niveles De migración De padres Y madres De familia Registran Tazas De 33 Y 22 Suicidios Tienen que ver Con la violencia La desestructuración Familiar En la relación De pareja Existen manifestaciones De violencia Todos los días Hemos vuelto Cotidiano A la violencia Hemos vuelto Cotidiano A la agresividad La ausencia De políticas De salud mental Específicas Para adolescentes Es otro De los factores Que inciden En los suicidios En los actuales Momentos Del país Tiene una dirección Nacional De salud mental Insuficiente Con pocos psicólogos A nivel nacional Para enfrentar Esta problemática En la asamblea Nacional Se presentó El proyecto De ley De salud mental La salud mental Puede ser tratada Los temas De depresión Los temas De crisofrenia Los temas De demencia Los temas De bipolaridad Y además También consideramos Que la violencia De género Consideramos Que el alcoholismo La drogadicción Santiago Tello Medios públicos 6.32 De la mañana En Guayaquil Organizaciones De migrantes Venezolanos Dieron a conocer De dónde Provienen Los recursos Para la alimentación De sus compatriotas En condición De refugiados Desmintieron La información Falsa Divulgada En redes sociales Que señalan Que el gobierno Ecuatoriano Aporta Para estos fines El coordinador Del refugio Un techo Para el camino Asegura Que los recursos Para alimento Artículos De aseo E insumos Provienen De la cooperación Internacional En general Son organizaciones Que pertenecen A las Naciones Unidas Y al mismo tiempo Algunas personas De la población Ecuatoriana Y organizaciones Privadas Son las que Surten De alimentación Este espacio El Comité Permanente De Derechos Humanos Trabaja para garantizar Los derechos De esta comunidad Que ha sido víctima De actos violentos Debido a las falsas Publicaciones Que muestran Tarjetas de alimento Emitidas supuestamente Por el gobierno Nacional Han habido casos De digamos Agresiones Más que todo Verbales De ofensas Sobre la comunidad Venezolana Cuando se piensa O se cree En esas informaciones Falsas Que han estado Circulando Por las redes Hay que ser Categóricos Eso es una Información Falsa Infundada Y malintencionada Para que Digamos Hay un sentimiento Adverso A la presencia De población Venezolana En el Ecuador La Casa Hogar Un Techo para el Camino Que recibe a personas En estado de movilidad De cualquier nacionalidad Cuenta también Con la articulación De organismos públicos Y privados Que fortalecen La asistencia A los migrantes Hay una donación Muy importante Que viene Del Banco de Alimentos De la Arquidiócesis De Guayaquil El Banco de Alimentos De Aconía Que también nos permite Generar algún tipo De asistencia alimentaria A las personas Migrantes Y refugiadas Por parte del gobierno Ecuatoriano Desde el pasado 26 de octubre Se inició el proceso De regularización Para ciudadanos Venezolanos Que residen en el país El mismo que se extenderá Hasta el próximo 30 de marzo Guadalupe Ayoví Medios Públicos Acciones positivas Se realizan En nuestro país En el Cantón General Villamil Playas En la provincia Del Guaya Se realizó La limpieza De playas Posferiado El evento Organizado por el Ministerio Del Ambiente Y autoridades locales Tuvo buena acogida La limpieza Posferiado Se realiza Desde hace 10 años En el Cantón Playas En la provincia Del Guayas Aquellas tarrinas En donde ponemos La comida Para llevar Los cubiertos Plásticos Las bolsas Plásticas Entonces Lo que queremos Es generar una cultura No de limpiar Cada vez Que hay un feriado Sino más bien Mitigar Y reducir El uso De este tipo De material Para clasificar La basura Que los usuarios Del balneario Botan en la playa Se contó Con alumnos De cuatro instituciones Educativas Servidores turísticos Artesanos Personal municipal De aseo De aseo De calles Y la empresa De agua potable Hidroplayas Nuestro motor Económico Que es la playa Nosotros tenemos Que cuidarlo En eso Nos hemos enfocado Como administración Municipal En traer eventos En generar Turismo A futuro La actividad Se ejecutará Como un plan De acción A lo largo De los 40 kilómetros Del perfil Costero Para lo cual Contarán Con maquinarias Recolectoras De desechos Una barredora Para arena Que le han hecho La entrega De manera formal Ya a la dirección Provincial de ambiente De Uruguayas La misma Que va a servir Para poder Coordinar Con diferentes cantones Que tengan playas Para poder hacer Las limpiezas Continuamente De manera repetitiva Y tratar De hacer conciencia Ya que nosotros Los jóvenes Somos el futuro De nuestra sociedad Se tratemos De que los plásticos Que utilizamos Aquí en la playa Llevarnos Mariuxi Buenaño Medios públicos Las iguanas rosadas Son una especie Única en el mundo Y habitan En la cumbre Del volcán Wolf En las islas Galápagos Mediante un monitoreo Los científicos Buscan identificar Los hitos De anidación Para garantizar La supervivencia De esta especie Científicos internacionales De la Universidad Tor Vergata De Roma Expertos Del zoológico De San Diego Del Consejo Nacional De Investigación De Italia El Galápago Science Center Y técnicos De la dirección Del Parque Nacional Galápagos Monitorean Las iguanas rosadas En el volcán Wolf Se instaló Una antena Satelital Y varias estaciones Climáticas Diseñadas especialmente Para este proyecto Los dispositivos De monitoreo Permitirán conocer La ubicación De los reptiles En el volcán Wolf Los guardaparques Evidenciaron La presencia De individuos Juveniles Y adultos Sin marcas Lo que indica Que la población Está en reproducción En el mismo volcán También se descubrieron Dos nuevas especies De salamanquesas Estudios que fueron Publicados En el libro Reptiles de Galápagos Obra que recoge Los detalles De este descubrimiento La Reserva Marina De Galápagos Fue reconocida Como una área Protegida De excelencia Por lo que alcanzó La designación De Blue Park Parques Azules Mariuxi Buenaño Medios Públicos Vamos con la información Internacional En una nueva jornada De protestas En Chile Propietarios De locales comerciales De la Plaza Italia Al lugar donde Se concentran Los manifestantes Afirmaron que están De acuerdo Con las manifestaciones Sociales Sin embargo Piden respeto A la propiedad privada Tras 19 días De protestas sociales En Chile La Plaza Italia En la capital Santiago Es considerada La zona cero Un lugar simbólico En la historia De la lucha social Que día a día Acoge a los reclamos Populares No obstante Propietarios De locales comerciales Del lugar Piden mayor respeto A la propiedad privada Llevamos 40 años Después de la dictadura Y nunca habíamos visto Algo semejante Me da mucha pena Las protestas Inician cada jornada En un ambiente pacífico Y reivindicativo Y suelen acabar Con duros enfrentamientos Entre manifestantes Y las fuerzas especiales De carabineros Por lo que comerciantes Hacen un llamado A que estas No sean violentas Estoy de acuerdo Pero no estoy de acuerdo Que vengan a destruir Acá ¿Me entiendes? El metro Los negocios ¿Me entiendes? Y uno que no podía trabajar Durante estos días En esta zona Se ve como los uniformados Utilizan bombas lacrimógenas Y balines de goma Para reprimir A los manifestantes Que responden Con piedras Y cocteles Molotov Que incluso Impactaron a dos mujeres policías Provocándoles lesiones En las últimas dos semanas Hemos experimentado Dos fenómenos diferentes De naturaleza Muy diferente Primero Y esto fue Absolutamente inesperado Una gran ola De destrucción Y violencia Promovida por algunas personas De una manera Muy organizada Al respecto El presidente de Chile Sebastián Piñera Aseguró en entrevista Para la BBC de Londres Que no renunciará a su cargo Y espera que las decisiones Que ha tomado Ayuden a mejorar La situación actual De su país Paco Urbina Medios Públicos Mientras que Bolivia Vuelve a vivir Una jornada Llena de tensiones Entre manifestaciones De los simpatizantes De Evo Morales Y los de la oposición La noche de este martes En la plaza La policía realizó Descargas de agua Para dispersar A ambos bandos El Centro de la Paz Registró enfrentamientos Entre defensores Y detractores Del presidente Evo Morales Con cargas policiales Para dispersar A ambos bandos Los choques Comenzaron Al paso De una marcha Convocada Por colectivos cívicos Para pedir la renuncia Del presidente Al que acusan De fraude electoral En los comicios Del pasado 20 de octubre Algunos de los manifestantes Intercambiaron piedras Y palos Hasta la llegada De la policía Para dispersarlos Y establecer Un cordón De seguridad En ese sector Las protestas Suceden desde hace Más de dos semanas En Bolivia Después de que La oposición Y movimientos cívicos Denunciaran fraude En el recuento De votos A favor del presidente Evo Morales Aquel organismo electoral Dio vencedor Para un cuarto mandato Consecutivo Fernanda de la Bastida Medios públicos En otros temas internacionales El ministro de defensa De Colombia Compareció ante La plenaria Del senado A un debate De moción De censura El debate Fue convocado Por el senador Roy Barreras Del partido De la U Quien fue la base Del gobierno Del anterior presidente Colombiano Juan Manuel Santos Y quien sacudió Al país Con graves denuncias De violaciones A los derechos humanos Por parte de militares En su lucha Contra los grupos Armados ilegales Entre las denuncias Más graves Barreras afirmó Que en una operación Milistar En agosto pasado En el departamento De Caquetá En la que supuestamente Murieron 14 disidentes De la disuelta guerrilla De las FARC Fue en realidad Una matanza Que se cobró La vida De varios menores De edad 7.45 de la mañana Gracias por continuar Con nosotros En la señal Ecuador TV Y Gama Visión Vamos a seguir Con las noticias Y vamos al ámbito Nacional Y le contamos Que tras cinco Horas de diligencia El presidente De la corte provincial De Pichincha Julio Arrieta Dictó orden De prisión preventiva En contra del Exasambleísta Virgilio Hernández A quien se lo acusa De impulsar Acciones violentas Durante las protestas Del mes de octubre Su llegada Se produjo Una vez que se confirmó La hora de la audiencia Virgilio Hernández Apareció En la corte provincial De justicia De Pichincha Para ser parte De una diligencia Que fue reservada Y que terminó Con una orden De prisión En su contra Después de cinco horas Tenemos los progresivos A través de las interceptaciones Que se realizaron Por orden De un miembro Un juez De la corte nacional De justicia Así como también Varios twitter Y una versión Que se obtuvo Inmediatamente Después de realizar El allanamiento A la prefectura Es que según la fiscalía Existe un presunto Financiamiento Para el cometimiento De los hechos vandálicos Que se produjeron Durante las manifestaciones De octubre Algo rechazado Por Hernández Y su defensa La rebelión Significa haber Atentado a la constitución Si no les gustaba Lo que nosotros proponíamos Puede no gustarles Pero era Un planteamiento Sobre la base De la constitución En ninguna parte En ningún país Del mundo Se le puede acusar A alguien de rebelión Sin demostrar La existencia De grupos armados De armas O de grupos subversivos La decisión judicial Además determina El bloqueo De cuentas bancarias Y la prohibición De enajenar bienes Todos los procesados Intervinieron En las manifestaciones Con la finalidad De subvertir al pueblo Y efectivamente Desconocer El orden constituido Así como también El orden constitucional La investigación Por el delito De rebelión Involucra a otras Tres personas En las que se incluye A la prefecta De Pichincha Paola Pavón Cuyo domicilio Al igual que el de Hernández Fueron allanados Del pasado 14 de octubre Al finalizar la audiencia No faltaron Los reclamos Y protestas De aquellos Coiderarios Del detenido Que buscaron evitar Su traslado Al sistema penitenciario A alejanos medios públicos En el caso Sobornos 2012-2016 Les contamos Que la jueza Daniela Camacho Aceptó los pedidos Presentados Por Pamela M Y Laura T Y sustituyó La prisión preventiva Por presentación periódica Además La magistrada Dispuso la prohibición De salida del país De las imputadas Quienes tendrán Que usar Un dispositivo De vigilancia Esta información La dio a conocer La Fiscalía General Del Estado En su cuenta Twitter Resaltando Que dicha institución Se opuso A esta resolución Y en la Asamblea Nacional Se generaron Críticas Debido a la decisión Del Ejecutivo De vetar Por inconstitucionalidad El proyecto De ley De registro De violadores De niños Niñas Y adolescentes La Comisión De Justicia Se ratificará En el texto Que aprobó Por unanimidad Del pleno Legislativo En la Asamblea Nacional No encuentran Explicación A la decisión Del Ejecutivo De vetar Casi En su totalidad El proyecto De ley De registro De violadores De menores De edad Una herramienta Que según Dicen Buscaba Proteger Los derechos De la niñez No quieren Que los registren Como violadores No violen Pues Sencillo Es un tema Político Y es un tema De bloquear Absolutamente Todo lo que Salga a la Asamblea Sea esto Que esté bien O que esté mal La legisladora Lourdes Cuesta Proponente Del proyecto Cuestionó duramente Que el veto Del Ejecutivo Sea por Inconstitucionalidad Manifestó Que esta ley No es discriminatoria Tal como lo señala El gobierno Y que lo que Busca es evitar Que personas Sentenciadas Por violación A menores Puedan trabajar En un entorno Cercano a ellos El veto El veto del gobierno Lo que dice Señores violadores De niños Cuando ustedes Salgan de la cárcel Vayan nomás A trabajar En la guardería Donde están Sus hijos Ecuatorianos La ley Revas Distingue Un grupo Peligroso Para un grupo Vulnerable Que necesita Mayor protección Del Estado Y de la sociedad Según la presidenta De la comisión De justicia Jimena Peña La mesa sesionará Este miércoles Para conocer el veto Y empezar a realizar El informe Que deberá ser enviado A la corte Constitucional Para su análisis Según dijo Existen consensos Para ratificarse En el documento Aprobado por el Pleno Por unanimidad En este caso Lo que debería Primar es el interés Superior del niño Los abusos sexuales En el país No son un tema menor La asamblea Presenta un informe Con toda la defensa De constitucionalidad Y luego de ello Será la corte Constitucional La que decida La decisión final Sobre esta ley Estará en manos De la corte Constitucional La asamblea Deberá esperar A este pronunciamiento Que es de última instancia Ronito Apanta Medios públicos 7.50 de la mañana Ahora nos contactamos Con nuestro compañero César García Quien se encuentra En el centro de salud De Conocoto Ubicado al sureste De Quito Y nos contará Sobre la prevención De embarazos En adolescentes Muy buenos días César Que tal Carla Buenos días amigos Que nos ven En telediario Un tema Trascendental De debate Nacional Ya que el país Es el tercero En el rango De la región Con más alto Índice De embarazos Adolescentes Después de países Como Nicaragua Como República Dominicana Y esto Debido En gran medida A la precocidad Cerca del 40% De los ecuatorianos Están teniendo Su vida sexual Activa Antes de los 15 años Y es muy importante Que en el interior De las familias Y como políticas De salud De cada uno De los estados Se vaya trabajando En estrategias Que permitan La capacitación Y el charlar Con los jóvenes Principalmente Para poder Reducir Estos índices Alarmantes De bebés Que nacen De madres Que tienen Menos de 19 años Vamos a conversar En este avance Con el doctor Eric Yepes Quien es administrador Técnico Del centro de salud Acá de Conocoto Para que nos explique Justamente De un taller Que se va a estar realizando El día de hoy Acá En esta casa de salud Enfocado A este proceso De capacitación En este sector Para los embarazos Adolescentes Buenos días doctor Que es lo que van a hacer Que es lo que se busca Buenos días Buenos días con todos Este El centro de salud De Conocoto En este día Tiene El honor De organizar Mediante la coordinación Zonal 9 La implementación De la ruta Esa es Que viene con el objetivo De trabajar Con los adolescentes Trabajar con el club De adolescentes Que pertenecen A nuestra parroquia Con el objetivo De tocar el tema De la prevención En el embarazo En adolescentes Como usted lo mencionó Es un tema Muy importante Ya que es una problemática A nivel mundial Y como usted mencionó Ecuador está dentro De los rangos Donde el embarazo En adolescencia Es muy alto Motivo por el cual Esta estrategia Será de gran importancia Lo que permitirá Concientizar En los adolescentes Para disminuir Un poco El problema Que está sucediendo Básicamente En la casa abierta Se estarán topando Temas como Métodos anticonceptivos O dialogar Al respecto De la sexualidad De los jóvenes Claro Se tocarán varios temas Uno de ellos Los métodos anticonceptivos Además se realizarán juegos Es una actividad práctica También se realizarán charlas Por parte de profesionales Lo cual si permitirá Que los adolescentes Tengan mucho contacto Con los profesionales De salud Lo cual les permitirá Romper esa barrera Que hay entre el paciente Y el profesional de salud Y tener esa confianza Para que no haya Esa como mencioné Esa barrera Para que tengan acceso Completo a los servicios De salud Como adolescentes Y así disminuir El problema Que estamos teniendo Muy gentil doctor Estaremos atentos En pocos minutos En más cerca Vamos a estarles brindando Detalles al respecto Del desarrollo De esta casa abierta Que busca Aportar A enfrentar Esta problemática Este fenómeno Los embarazos Adolescentes Realmente son un problema Alarmante en el país Y es fundamental Que desde cada uno De los espacios Tanto de las políticas Públicas De salud Como en el interior De los hogares Se debata Al respecto del tema Se echarle Para poder Reducir Este índice Alarmante De embarazos En adolescentes Así que estemos atentos En pocos minutos En más cerca Detalles En este miércoles De salud Mientras tanto Vamos con noticias Internacionales En telediario Bolivia vuelve a vivir Una jornada Llena de tensión Entre manifestaciones De los simpatizantes De Evo Morales Y los de la oposición La noche de este martes En la plaza La policía realizó Descargas de agua Para dispersar A ambos bandos El Centro de la Paz Registró Enfrentamientos Entre defensores Y detractores Del presidente Evo Morales Con cargas policiales Para dispersar A ambos bandos Los choques Comenzaron al paso De una marcha Convocada Por colectivos Cívicos Para pedir La renuncia Del presidente Al que acusan De fraude electoral En los comicios Del pasado 20 de octubre Algunos de los manifestantes Intercambiaron piedras Y palos Hasta la llegada De la policía Para dispersarlos Y establecer Un cordón de seguridad En ese sector Las protestas Suceden Desde hace más De dos semanas En Bolivia Después de que La oposición Y movimientos cívicos Denunciaran fraude En el recuento De votos A favor Del presidente Evo Morales Aquel organismo Electoral Dio vencedor Para un cuarto mandato Consecutivo Fernanda de la Bastida Medios públicos El ministro de defensa De Colombia Compareció Ante la plenaria Del senado A un debate De moción De censura El debate Fue convocado Por el senador Roy Barreras Del partido De la U Quien fue base Del gobierno Del anterior presidente Colombiano Juan Manuel Santos Y quien sacudió Al país Con graves denuncias De violaciones A los derechos Humanos Por parte De militares En su lucha Contra los grupos Armados ilegales Entre las denuncias Más graves Barreras Afirmó Que en una operación Militar En agosto pasado En el departamento Del Caquetá En la que Supuestamente Murieron 14 disidentes De la disuelta Guerrilla de las FARC Fue en realidad Una matanza Que se cobró La vida De varios menores De edad Y Estados Unidos Presiona a México Tras la matanza De una familia Mormona De origen Estadounidense Según las primeras Investigaciones Las tres camionetas Con mujeres Y chicos Entraron En una zona De guerra Entre carteles Trump Ofreció A su homólogo Mexicano La ayuda Para declarar La guerra A esos criminales Aumenta La presión De Estados Unidos Sobre México Tras la masacre A nueve miembros De una familia Mormona En una carretera Mexicana Cerca de la frontera Víctimas Presuntamente De un cártel De la droga La imagen De un vehículo Calcinado Y cubierto De impactos De bala Recurrió el mundo A través De las redes Sociales Y formaba Parte del convoy En el que Fueron asesinadas Tres mujeres Y seis niños Nueve personas En total De acuerdo A la cronología De los hechos Varios miembros De la comunidad De LeBarón Se transportaban Desde un punto Cercano Al municipio De Bavispe Hasta la colonia LeBarón En Chihuahua Cuando en el sector Fueron emboscados Por un grupo Armado Creo Que no Este Necesitamos Para atender Estos casos De la intervención De un gobierno Extranjero Según el gobierno Hay serios indicios De que las bandas Criminales Habrían confundido El convoy Mientras que La fiscal Del caso Dijo desconocer Si la masacre Se debió A una confusión Algo en lo que También coinciden Los familiares De las víctimas Sufrieron Una emboscada De un cártel No sabemos Si fueron atacados O si simplemente Quedaron atrapados En un fuego cruzado En una especie De guerra Por el territorio Entre dos cárteles Realmente No conocemos Muchos detalles Solo sabemos Que nueve personas Han muerto Nueve miembros De nuestra familia Y es que Esta matanza Ocurrida Tras el fallido Operativo Contra el hijo Del Chapo Guzmán Vuelve a poner En cuestión La política De seguridad De López Obrador Y amenaza Con deteriorar La relación Entre ambos países Fernanda De la Bastida Medios Públicos En temas nacionales De embarcación turística Celebrity Expedition Encayó este martes De forma parcial En la isla Isabela Provincia de Galápagos Mientras realizaba Un recorrido Diario El Telégrafo En su edición digital Aseveró que En la nave Se encontraban 46 huéspedes Sin embargo Todos ellos Fueron rescatados Sin sufrir inconvenientes En la tarea Participaron miembros De las Fuerzas Armadas Y del Parque Nacional Galápagos Hasta el momento No se reporta Daño ambiental Producto de este incidente Ya que no se han reportado Roturas del casco O de los tanques De combustible Gracias por acompañarnos En esta mañana En Telediario Lo invitamos a continuar Con La Señal De Ecuador TV Enseguida venimos Con el programa Más cerca En este miércoles De salud Hablaremos de varios temas Muy importantes Para la familia Como son la obesidad También la sangre espesa Usted tendrá La oportunidad De poder comunicarse Con doctores Que estarán En nuestro estudio Gracias por acompañarnos Nuevamente Y que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!